...tiene vehículos de mayor rango y no pasa nada, simplemente en este caso un joven que tiene una actividad económica adquirió un vehículo, él lo regresó y yo le dije que no era correcto que tuviera esa situación, es una decisión personal, él asumió el costo de ello, pero yo solamente soy responsable de lo que hace mi hija Cristi que tiene 12 años, lo que haga cualquier otra persona pues es responsable de cada sujeto.